Botes, patrulleros y helicópteros adelantan labores de rescate en el archipiélago de Canarias. Buscan decenas de migrantes desaparecidos luego de que el barco en el que viajaban naufragara cerca de la isla de El Hierro. La embarcación salió desde Mauritania con un total de 84 personas a bordo, y según algunos sobrevivientes, se volcó cuando numerosos ocupantes se pusieron de pie. El viento y la falta de visibilidad han dificultado las labores de rescate de los migrantes de diversas nacionalidades africanas, y con el paso del tiempo se agotan las probabilidades de encontrar más sobrevivientes. Estamos con un 85% más de llegadas que el mismo periodo del año pasado que fue récord. Llevamos 26.758 migrantes. Como se ha demostrado, la ruta atlántica sigue siendo la más peligrosa que ahora mismo hay en el mundo. A 45 minutos muere tristemente un migrante intentando llegar a nuestras costas. En paralelo al naufragio, otra embarcación atracaba ilegalmente en las Canarias. Según las autoridades locales, tan solo en una semana llegaron más de 2.800 personas en 40 embarcaciones, muchas de ellas menores de edad. Como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, que se puedan activar también mecanismos para trasladarlos a esos menores también al resto del territorio europeo, bueno, pues lo que pedimos al Estado español es que lo active de una vez y que podamos hacer frente de verdad a esta crisis humanitaria que está viviendo Canarias. Y si todas las previsiones de los que llegaban a esas pateras se cumplen, pues es la crisis mayor, la más dramática que hemos vivido en los últimos 30 años en Canarias. El naufragio más mortal registrado hasta la fecha en Canarias ocurrió en 2009 frente a la isla de Lanzarote, cuando murieron 25 personas, mientras que la Unión Europea lucha por endurecer sus políticas migratorias e implementar un pacto de migración y asilo conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias!